Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando, este tema lo titulo, la vida no quita, reinterpreta. Esto es muy importante porque nosotros tenemos la tendencia de creer que cuando uno se entrega a la verdad, cuando uno desea de corazón reconocer lo que es en esencia, la vida nos empieza a quitar las cosas o nos va a quitar las cosas. La vida no está interesada en quitarte nada. La vida lo que está interesada es reinterpretar lo que tú estás viendo. En esa reinterpretación no implica que tú no puedes tener experiencias en este juego, las tendrás de todas maneras, pero esa reinterpretación permite que no haya apego a nada de eso. Entonces te quedas constantemente viviendo un estado de presencia, viendo la vida ocurrir, jugando con los juguetes que se presenten, disfrutando las experiencias que se disfrutan y las experiencias que no son, digamos, muy cómodas, por así decirlo, ya acadecen de importancia y no te distraen de la verdad. No te distraen del espacio en el que descansas en todo momento. Entonces una vez que todas esas diferentes experiencias han sido reinterpretadas, entonces tú estás viviendo en paz hasta que se deja la experiencia de mundo a un lado. Pero pudiste vivir felizmente durante el periodo de tiempo que te encontrabas jugando el papel de un individuo separado. Por eso tenemos que tener esto muy claro. Entonces otra cosa que me gustaría compartir es la idea de que cuando empiezas a hacerte consciente de lo que eres, ya el cuerpo deja de ser un ídolo y se convierte en un instrumento. En otras palabras, cuando antes se cuidaba del cuerpo, se hacía para beneficio de seguir apoyando el sistema de pensamientos del ego. Y yo quiero tener un cuerpo esbelto porque quiero recibir atención, quiero que la gente me quiera, quiero que la gente a yo le guste. Y se atendía más bien para fines de empoderarme como individuo separado, a veces para inclusive compararme y decir yo soy mejor que, ¿verdad? O puedo decir soy peor que, no importa. Pero todo eso sigue alimentando, repito, un falso sentido de identidad que una vez que se va asentando la toma de conciencia de lo que soy, entonces ahora el cuerpo ya deja de ser algo importante, deja de ser un ídolo. Si se cuide simplemente porque, sentido común te diría que si este es el vehículo que estás utilizando, sentirte mejor aporta que el movimiento a través de esta experiencia de mundo sea más cómodo. A menos que de nuevo que seas un sabio que no le interesa nada, no tiene nada que ver, no está totalmente desapegado al aspecto corporal y le da igual lo que tenga lugar con el cuerpo. Ramana Maharshi, cuentan la historia de que cuando él lo encontraron, él estaba totalmente sumergido en ese estado de presencia en un templo pequeñito, no sé, una cuevita, no me acuerdo exactamente dónde era, que las hormigas y todo, todo lo estaban picando, se lo estaban, lo estaban devorando, se lo estaban comiendo. Comí, este, qué sé yo, hormigas y este, todo tipo de animalitos y esto. Entonces lo que hicieron fue que lo sacaron de ahí, se lo llevaron a un ashram y ahí lo alimentaron y lo bañaron y esto hasta que finalmente pues el cuerpo empezó a restaurarse, por lo menos a tomar un poco más de normalidad. Pero él estaba totalmente desidentificado con su experiencia de cuerpo, ¿ves? Y cuando él lo fueron operar, porque todos sus, todos sus seguidores le decían por favor opérese, usted puede operarse, pues él dice está bien, si tú quieres que me opere, pues él como que por un estado compasivo hacia quienes sentían tanto amor por él, pues entonces él se operó, pero él le daba igual. Porque de nuevo, no hay identificación con el cuerpo. En nuestra experiencia, no obstante, pues bueno, yo te diría que sentido común diría que si tú quieres sentirte mejor y poderte sentir más ágil y poderte mover, pues sí, cuidarlo aporta. Pero ese cuidado ya no viene con una sensación de vanidad ni nada así por el estilo. Es simplemente lo que se hace hasta que finalmente se deja el cuerpo a un lado. Por lo tanto, entonces cuando ya la mente está nutrida de amor, de esencia, de eso que las palabras no pueden describir, si quieres hablar sobre lo que estaba hablando de nutrir, mírate el video de ayer que es maravilloso, que tiene que ver con eso. El video se titula Mejor solo que mal acompañado. Pues nada, pues lo que tiene lugar es que ahora el cuerpo se utiliza como un instrumento, como un vehículo de comunicación hasta que ya no sea necesario. Y vives en paz. Vives felizmente. Te mueves como te tengas que mover. Haces lo que cuerpos hacen. Interactúas con quien tengas que interactuar. En otras palabras, vives una vida normal, pero descansando en ese estado de presencia, tú ves. Y eso es todo lo que tenemos que recordar. Por eso no estamos tratando de llenar la mente de información. Aquí lo que estamos es vaciándola completamente para que lo obvio, que es lo que eres, se pueda ser evidente. Y pues bueno, esto fue lo que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente. Felicidad es lo que eres en todo momento. Eso es lo que siempre se recordará. Según se va vaciando la mente de toda información. Y la información que queda en ella es nada más la necesaria para funcionar en este mundo. Nada más. Y ahora nos despedimos recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. La paz se apodere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!